¡Suscríbete al canal! ¡Orochimaru! 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 ¿Sabes este personaje? Sí Que combatas aquí, te deseo lo mejor Y que no te... Bien, empecemos Al menos eso me gustaría Pero primero tienes que registrarte Tiene el rango más adecuado para ti Veamos La primera vez que participamos Del rango de... Vale Nos podemos registrar Para participar Vale Que aprendan las reglas Bueno Jajaja Venga, acabemos con esto Vamos a ver ¿Cuál es el objetivo del modo torneo mundial niña? Bienvenido a leer la festival del torneo mundial Ya, aquí encontramos el torneo mundial Ya está el rango S Empieza desde el rango D Y desbloquea posiciones Tu objetivo consiste en Comprietar el torneo en rango S Bueno, asunto Como... Proceder en el torneo mundial niña Proceder en el torneo mundial niña Ya necesito hacer una restricción En el torneo disponiente Para empezar a identificar En el torneo de rango D Vale Joder Tipo de mapa que va alterando Hay tres tipos de mapas Cuando te muevas simplemente Aparecerá un minimapa En la piscina superior derecha De la pantalla Es que hay para ver el mapa de la zona Que no está el lugar En el que te encuentras El pulso tenemos que parar el mapa Con precio de leer Esto es posible que hay una aplicación En el fondo del mapa con precio Tengo color de estar En el menú principal Tutorial Vale ¿Por qué me habláis todos? Eh, oye, tú Parece que es la primera vez Que participas en el torneo ¿Puedo tener un momento? Sí Soy una de las monitores De reglas del torneo Mi trabajo consiste en explicar Tu... La... regla del torneo Ya me distafa esto Y luchará según las normas El principio del combate De cuatro personas Tú eres tu único aliado En el combate Además, como debotar a los oponentes No es suficiente Ganará quien reúna más sordos De batalla Durante el combate ¡Que vive! Tiene mil orbes de batalla Que se disputan en los combates De cuatro personas Cuanto más daño Reciba el oponente Más sordos de batalla Se puede ganar Encarra en ataques Combos hasta el final O acierta con tu técnica Para poder llevarte todos los orbes ¡Uuuh! ¡Que chungo! Una cosa más Si quieres rehacer Tu ejercicio en el torneo Selecciona el personaje Se habla con Shizune En... Espera de explicarlo Vale Vale Bueno, suerte Mira, hombre, te espero Es este, ¿no? Porque aquí no hay nadie Un buzón Guardar ¿Guardamos todas las charlas? Voy a guardar todas las charlas Vale Mira, estoy hablando Si hablas con este personaje concreto ¿Cuál es la historia principal? ¿Cuál es la historia principal? ¿Cuál es el sub-eventos? Indica el comerciante El verde Vale De Rangadel Hubo un lugar para que empiecen los novatos Este es el nivel de distinción Rango que aprende Lo va a ser que te voy a ascender Y creo que si pierdes en este nivel Puede ser un tonto embarazo Bueno, perdí el mundo A ver Has completado el registro Vale Probe de clasificación Y que hago mientras doy vueltas Es como una tonta por el mapa Ha dicho que el triángulo tenía el mapa Suertilandia Ninja de teletransporte Tiene el objeto Sumatsuri almaceno Recepción de tener al rango De estas aquí Bienvenido Comprar herramientas Niña y raciones En la tienda de herramientas puedes comprar herramientas Niña por los combates de entorno mundial Niña y raciones que conceden diferentes efectos Elige la herramienta ninja Que te gustaría usar en la lista de objetos La herramienta principal Algunas herramientas niña No funcionan en combates de 4% Aquí te meto Comprar con descuento De descuento 97.569 Un cuento Poción para chakra Chakra Joder Costa de malla Costa de malla No se leer Píldoras de comida Píldoras de tortugas Lluvia Cunai Bomba de papel Píldora de carrera Etiqueta de prueba Etiqueta de vínculo Cunai explosivo Bomba de bola Ataque de ruptura de guardia Ración de costillas Ración de ternera Ración de algas Una ración de algas He comprado La he comprado ¿No? Ah Uno Dos mil Vale La ruptura Es que no sé cuántas Cuatro son dos combates O si son Si se llevan dos y dos Cuatro Cinco Seis Siete He recibido números De lotería Vale Viste Aumento de censo Por un combate Minuto de regulación De salón Sopa de judías rojas Libro de consulta Fulsa Katsuki Esto ya es un libro ¿No? María de lluvia Kunai Píldoras de comida Mil quinientos Cuatro Ha recibido Lotería Se establece un mínimo De salón No tiene efecto En la competición De orbes De batalla Ah vale Que buen salario ¿No? Tiene la tortuga Y este tengo cuatro Bueno yo creo que Voy a probar así No sé Y voy a probar Que no tengo descuento Pero me han dado Cupones de lotería No sé Voy a comprar Un montón de cosas Pero no sé No Ah vale Los números de lotería Se usan en los locales De lotería Para participar En suerte Dirígete al local De loterías Que se encuentre Junto a la fuente Festival Gana cinco mil río O más Para conseguir Un número de lotería Normal O gasta Cinco mil río O más Para conseguir Un número de lotería De la suerte Que se encuentra Al otro lado del río Hola Mampa Suntilaña Yo quiero hasta allí Bueno vamos a esperar Un poco esto Aquí ya está cerrado Así que Al examinar O romper Ciertos elementos Del campo Puedes obtener objetos Por lo tanto Segurate de investigar Todos los elementos Que encuentres Una explosiva No se puede pasar ¿Verdad? En la edad Festival Le hicieron bloqueadas Poder desbloqueadas A medida que Es que las posiciones Se detenen Un día al niño O cuando no Vale Y tú ¿Qué me cuentas? Vale Investigar 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 Jaja Tenía pinta A ver Que va tan rápido La camarita A ver si está El camino Ahí No sé Ah pero Está cortado También Vale Vale Tienes aquí Chachala Coño He paso por el medio Otra paloma Aquí O lo que sea Esto No lo que sea Los cupones de ofrendas Cuentos en los precios De compra No Antes de comprar Para gastar Para gastar La cantidad En la cantidad Indicada Pulsa Los cupones Tiene herramientas Con los que No lo guardo Para Du Pulsa Adelante Tengo una pared En cada Acordado Tienes una pared Tienes trepado ¿Y tú qué cuentas? Vale Oscuridad No hay nada ¿No? No hay nada Vale Allí hay cositas Vale Baja Bueno Voy a guardar otra vez Y Vamos a hablar De No sé Vamos a probar Hacer la prueba Va a ser el cambio Estaba Vale Vale Si omitimos Confirma Acción del equipo Y objetos Fue parte Para la batalla Seleccionando De antemano Las herramientas Ninja Los objetos Utilizarlas Dentro del combate Puedes comprar Herramientas Ninja Y otros objetos En la tienda Vale Pero he comprado Poco Iniciar Abrir Inventario Editar Herramientas Ninja Es que No ¿Qué piensas esto? Que puedo poner dos Vale Eh no Pero dos Pero dos Solo tengo una Solo tengo una Ah Está abitado Etiqueta de vínculo ¿Cuál es la que está Puesta entonces? Poción para chakra Establece un poco De chakra De chakra Píldora de comida Caca No puedo poner nada Vale Pues ya está Y abrir Inventario Dice Objetos Puedes comenzar Una relación Durante el torneo Muña niña También puedes Dársela A tus amigos Que te dicen Que no Cación de algas No Pero ahora no la voy a comer ¿No? Inicia el combate A ver Uy Que de cosas Bueno Es verdad Que tengo que recoger Los orpes A ver Bueno En los combates De cuatro personas Se atacarán Al adversario Y que tengas fijado Para cambiar La aplicación Inclina R Y cambia Adjetivo Inclina R Hacia abajo Para comprobar El estado De fijación Vale Suelta el orbe De batalla Si el golpeado Recoge Estos orbes De batalla Es muy importante Los combates A personas Los orbes De batalla Aparecen En distintos tamaños Cuanto más grandes sean Más orbes Podrás recoger Al mismo tiempo Si tu cuenta De orbe Llega a cero Quedarás inconsciente Si te atacan Durante este estado Después te has eliminado El combate No pierdas revista Tu cuenta de orbes Orbes No me entero Muy bien Pendejo Que me estás dando Que me estabas mirando Mal Tú Que no sabía yo Que me estabas mirando Mal Que hago en la leche El de las marionetas La que me lía Naruto me está dando Naruto me está dando También ¿O qué? Eh No seré yo Fin del combate He visto uno noqueado Digo ¿A qué soy yo? El resultado De orbes de batalla Se mostrará En el número De orbes de batalla Que has obtenido Durante el combate La cantidad De orbes de batalla Que tengas Se mantendrá Cuando intercambien Personajes De combate Por equipo Vale Tiene que perder uno No Vale 1, 2, 3, 4 Clasificado 5 minutos Oh Una S De superación Bonificación Siguiente Caja de restaurante Fideos Vas a alcanzar Ahora con eso Obtención Otro parte 1 Mil ríos Tenía eso El personaje se puede usar Como líder Refuerza y vender Este personaje No se puede usar En torno Vale Eh Sacuble parte 1 Rasuke El pudiente Rico Trabajo en equipo Vale Comprar objetos A medida que avanzas En el juego A la tienda Añade nuevos objetos A su inventario Puedes comprarlo En la tienda En el modo Torneo Mundial Ninja También puedes comprar Objetos para las cartas ninja En las tiendas De combate ninja La tienda se abre Avanzando en el modo Torneo Mundial Ninja Usar tienda de herramientas Visita la tienda de herramientas Si te has quedado atascado En el combate Allí puedes encontrar Todo tipo de objetos En el combate No me lo quites Que para una vez Que estoy leyendo las cosas Me la quiten Si La ruptura de guardia Ya la he cogido Los otros Modos Pulsa Cruciterio Pulsa alrededor Para activar la cancelación Vale Oye Para la verdad Que te explican Las técnicas Enhorabuena Superador Yo puedo participar En los preliminares Me gustaría mencionar Algunas reglas del torneo Pero las reglas básicas Son las mismas Que la prueba Que has superado Gana quien consiga Gana quien consiga más Sordos de combate Pero A partir de aquí Casi todos los combates Son por equipos Y así será A partir de las partidas De rango D Así que Vas a necesitar A más gente En tu equipo En algunos Podrás elegirlos Desde el principio A otros Te costará más Convencerlos Para que participen Vale Cada un poco de tiempo Antes de que comience El torneo Te aconsejo Que busques Posibles miembros Para tu equipo Sin ser muy selectivo Todavía Y ven a verme Cuando lo tengas Todo listo Encuentra Tus compañeros De equipo Necesitarás Un equipo Para participar En el torneo O sea Congrega mucha gente En la isla Así que Si ves este icono Habla con esa persona A medida que subas De rango En el torneo Aumenta el niño Aumentar el número De aliados Que puedes conseguir Vamos a guardarlo